Cámara Gremial de Fábricas de Tintas Gráficas trabaja día a día por el sector con una gestión transparente y austera. Ha luchado por la sustitución de importaciones, apostando en este sentido al crecimiento de la industria nacional, generando fuentes de trabajo y oficios calificados. Una entidad que brega por una nación pujante y en pleno desarrollo. Nos encontramos en la Cámara Gremial de Fabricantes de Tintas Gráficas. Vamos a hablar con su presidente, el señor Marcelo Girard. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Y con su tesorero, el señor Sergio Laceras. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Marcelo. Vamos a comenzar esta entrevista hablando un poco de la trayectoria de la Cámara, una Cámara que tiene casi siete décadas de trabajo incansable. ¿Cómo se funda la Cámara? ¿En qué contexto? La Cámara se funda en el año 1947 por un grupo de fabricantes de tintas que tenían la necesidad de agruparse y desde ahí está funcionando bien a través de los años. Argentina fue pionera en la fabricación de tintas con respecto a América Latina, con mucha tecnología europea en ese momento y se desarrolló bien hasta la década del 90, donde el ingreso a lo general de tintas importadas hizo que el sector decayera y sea reemplazado por las tintas importadas. Si bien es un tema muy técnico, la tinta tiene que acompañar un montón de factores, como las máquinas impresoras y los distintos sustratos de imprimir que han salido en estos últimos años. Pero de todas maneras vinieron empresas multinacionales, las más grandes del mundo, dos americanas y una alemana que en principio empezaron importando tintas, porque tienen fábricas de tintas en todo el mundo. Y bueno, a partir del 2008 empezamos a trabajar para incorporarlas y fabricar acá. Y hoy estamos en una condición bastante buena, donde no solamente están fabricando estas tres empresas acá, sino que están exportando a países como Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, México. Se está enviando tintas de Argentina. O sea, cambió la matriz lo que era un sector 50% importador. Hoy no solamente se estaba haciendo casi la totalidad de las tintas, salvo las que fueron una cuestión técnica o de volumen. Todavía son importadas, inclusive son importadas por estas tres empresas, pero se está exportando también. Eso fue bueno para el sector. Sí, es importante también destacar que, más allá del ingreso de los 90 de la tinta importada, también se dio en el mismo momento un aumento considerable en los consumos de tinta, porque cuando nacen los supermercados, los hipermercados en el país, nace una nueva forma de vender los productos. Y bueno, el packaging es muy importante en la imagen que las empresas productoras de alimento le dan a sus productos. Entonces, fue una forma de que el impacto que tuvo el ingreso de las tintas importadas en el país fuera como un poco diluido por un aumento importante en el consumo de toda la región. Eso permitió que subsistiéramos en una confrontación importante con el ingreso de productos extranjeros, cosa que no han tenido todos los demás, pero en otros sectores no han tenido esta ventaja. Pasamos de un decaimiento importante a ser exportadores, que no es poca cosa, y todo esto en los años en los que ustedes han trabajado incansablemente, sobre todo en el 2008. Me comentaba fuera de cámara que se logró esta medida, ¿no es cierto? Que llevó unos años. Sí, en realidad iniciamos un anti-dumping por ahí por el 2006, abriendo los sofijos en la aduana, fue bastante trabajoso, sobre todo por el desconocimiento de toda esta actividad. Pero bueno, lo hicimos. La entidad también se dio con un acuerdo de precios. Pero más allá de eso, como todas estas cuestiones, ameritan que se genere un vínculo de diálogo y de unión con estas empresas. Y bueno, más allá con las políticas que ha tomado el gobierno en estos últimos años de sustitución de importaciones, hemos trabajado mucho en conjunto para tratar de fabricar las tintas acá, sustituir la importación de tintas. Y en paralelo a tratar de que ingresen las materias primas, que en muchos casos, también en la década del 90, se dejaron de fabricar en Argentina. O hacer colorantes, pimentos, que es lo que le da color a la tinta, o resinas. ¿Cómo ha sido el proceso de posicionamiento de los productos argentinos en el mercado internacional? ¿Podemos competir a nivel calidad? ¿Ha sido fácil? ¿Los países a los cuales exportamos eligen nuestros productos? ¿Por qué? En realidad, tenemos buenas posibilidades en el que es Latinoamérica. Con respecto a Argentina, sí tenemos calidad. Calcular que todas las máquinas impresoras de todos los sistemas de impresión, sea OPS, sea FIES, sea Volcorado, las máquinas son o americanas, Estados Unidos, o europeas, Italia, España y Alemania. O sea, son equipamientos muy modernos, con mucha tecnología, y la tinta ha tenido que acompañar y estar en las mismas condiciones que la tinta europea. De hecho, las máquinas impresoras de esos orígenes que están instaladas en Argentina pueden funcionar con tintas argentinas tranquilamente. No hay ningún problema tecnológico al respecto. Y aparte tenemos, como mencionamos antes, socios de la Cámara, que son socios fundadores, que tienen casi 70 años de fabricante de tinta. Así que el conocimiento está en el país. Hay gente que sabe que las tintas nuestras están a nivel de cualquier otra tinta del mundo. Exacto. Qué importante esto que muestra la Argentina como un país de competencia. Y esto que mencionaste recién respecto de socios fundadores de la Cámara, que tienen una experiencia tan importante, que brindan asesoramiento a empresas también, ¿no es cierto? A través de la Cámara. Sí, en realidad los fabricantes de tinta hacemos mucha asistencia técnica en los clientes. Lo que estamos tratando de ver para el futuro cercano es tratar de dar ese asesoramiento desde la Cámara. O sea, que sean los mismos fabricantes de tinta, que podamos juntar a todos los impresores, porque las máquinas impresoras están desparramadas a lo largo y ancho de todo el país. Entonces trae gente de Misiones, de Córdoba, impresores, básicamente, para capacitarlos desde este lugar. Con los mismos fabricantes, con nosotros en un doble esfuerzo. Mi fábrica manda un técnico a Córdoba, a Misiones, él también manda uno. Entonces tratar de juntarlos en algún lugar y capacitarlos. Porque es cierto que ha avanzado mucho todo lo que es impresión. Se ha acompañado con la tinta, pero a pesar de tanta tecnología y tanto tecnicismo, yo considero, y el fabricante de tinta considera, que todavía sigue siendo el arte gráfica. Exactamente. Sigue siendo el arte gráfica. Sigue siendo el arte gráfica. Efectivamente. Sí, porque en realidad lo que falta es una escuela de impresores, donde a los impresores, a los usuarios de las grandes máquinas que se están importando en el país y que dan la calidad de los envases que vemos, esos impresores no reciben la capacitación adecuada y los fabricantes de tinta terminamos siendo los que les enseñamos a usar esas máquinas. Porque, bueno, falta escuela de impresión. Es decir, que es uno de los proyectos de la Cámara. Sí, es para brindar más capacitación. Sí, sí, sí. ¿Cómo está hoy en día el sector en estos últimos años? ¿Ha crecido? ¿Se está manteniendo? En cuanto a kilos se mantiene el volumen de venta de los últimos 2 o 3 años. Hubo un poco de caída el año pasado, el 2014, post devaluación, pero en marzo se niveló y se mantuvo más o menos estable. ¿Qué deberíamos conseguir para volver a crecer, para continuar creciendo? Lo que dependería básicamente para volver a crecer, calcula que nosotros estamos en un sector donde hacemos tinta para envases, para envases de alimentos y en general. Sí, sí. Todas las cajas donde se exporta la fruta del Valle de Río Negro se hacen con tinta. Todos los envases de fresiles que ves en el supermercado se hacen con tinta. En realidad lo interesante sería a nivel país cambiar nuestra matriz de exportadora de productos primarios y exportar productos ya elaborados y envasados. Eso potenciaría mucho a nuestro sector. Muy bien. ¿Cuánto porcentaje del consumo nacional de tinta es producido por sucio de la Cámara? Mira, actualmente el porcentaje alcanza el 90%. La producción nacional de tintas estaba aproximadamente en 1.800.000 kilos mensuales. Y uno de los logros de las últimas gestiones ha sido que del 40% que teníamos como socios, productores, hemos pasado a lo que yo te comentaba, el 90% del mercado está representado por esta Cámara y nos sentamos en esta mesa a planear hacia dónde vamos. Que eso es algo fundamental que los argentinos tenemos que pensar. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Porque el mundo sigue creciendo y si nosotros no pensamos en acompañar ese crecimiento, la Argentina va a perder ese lugar que todavía tiene el privilegio del mundo, que es considerada como uno de los fabricantes que tienen ideas, que tienen vocación de crecimiento, vocación de desarrollar productos de calidad. Así que, bueno, vamos a ver hacia cómo se va encaminando nuestro trabajo. Fue una respuesta excelente. La verdad que no veo mejor forma de cerrar la entrevista que con estas oraciones que acabas de decir. porque definen el crecimiento que se ha obtenido y definen este futuro, estos proyectos y esta idoneidad que tiene esta gestión para seguir llevando el rubro adelante. La verdad les agradezco mucho que nos hayan recibido, presidente, señor Marcelo Girardo, tesorero, señor Sergio Gaceras. Quedo enormemente agradecido y esperemos en unos pocos meses volver a estar aquí para seguir hablando de la actualidad del rubro. Gracias, te esperamos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. TELÉFONO TELÉFONO Cochabamba 2774, CAPITAL FEDERAL TELÉFONO 4941-6666 www.camararectificación.org Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires Avenida de Mayo 981, Piso 3, CAPITAL FEDERAL TELÉFONO 4331-2355 Sindicato de Luz y Fuerza, CAPITAL FEDERAL Defensa 453, CAPITAL FEDERAL TELÉFONO 4331-0531 CÍRCULO MÉDICO DE QUILMES BRANSEN 302, QUILMES TELÉFONO 4224-3332 UNIVERSIDAD DEL ESTE DIAGONAL 80, NÚMERO 723, LA PLATA TELÉFONO 0221-422-4636 Consultorios Médicos Quintana Calidad y Calidez en Medicina Personalizada AEDO 1599, Vicente López TELÉFONOS 4795-1824 Y 4797-6231 Consultorios Quintana, arroba gmail.com Rapaco SRL CALLE 30, NÚMERO 2426, Hernández TELÉFONO 0221-484-4101 TELÉFONO 1 . Gracias.